La Palabra de la Vida El Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo del 26 al 34 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra Que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo La semilla germina y crece Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas Y cuando ya están madurando los granos El hombre echa mano de la hoz Pues ha llegado el tiempo de la cosecha Les dijo también con qué compararemos el reino de Dios Con qué parábola lo podremos representar Es como una semilla de mostaza que cuando la siembra Es la más pequeña de las semillas Pero una vez sembrada Crece y se convierte en el mayor de los arbustos Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra Y con otras muchas parábolas semejantes Les estuvo exponiendo su mensaje De acuerdo con lo que ellos podían entender Y no les hablaba sino en parábolas Pero sus discípulos les explicaba todo en privado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio como la naturaleza Nos habla del ritmo lento del crecimiento de las semillas El adulto para llegar a hacerlo Necesita pasar por la niñez Por la crisis de la adolescencia Por el idealismo de la juventud Pero hoy casi todo nos invita a vivir Bajo el signo de la actividad y del rendimiento En el sistema capitalista Somos medidos por nuestra capacidad de trabajo y de producción Hoy existe la convicción De que para dar el máximo sentido y plenitud a nuestra vida Lo único que importa es trabajar Para sacar el máximo rendimiento y utilidad Sartre decía que el hombre no es más que lo que hace Hoy que vivimos de imágenes efímeras y de sensacionalismo Tendríamos que valorar el ritmo vital de la naturaleza Los frutos de nuestro trabajo cuando se trata de formar personas No suelen ser inmediatos sino a largo plazo Lo nuestro es sembrar semilla buena Acompañar con amor Confiar y esperar con paciencia La primera parábola nos hace ver Que el crecimiento del reino de Dios De la evangelización Se realiza mediante un proceso lento Hoy necesitamos llevar un proceso Dice el documento de Aparecida Kerimático, constante y sistemático Como cualquier semilla Para que después de fruto No basta hacer la primera comunión O recibir cualquier otro sacramento La fe, el reino de Dios Se requiere llevar un proceso sistemático y constante No vemos que cuando sembramos una semilla Mañana de fruto Se requiere cuidarla, abonarla, regarla Y esto es obra de Dios Necesitamos paciencia y sobre todo esperanza Aunque de inicio débil e insignificante El reino es obra del Padre Y en sus manos está su abundancia y plenitud Al sembrador le toca trabajar Confiando en el creador Y dueño de la semilla y de la tierra No olvidar que todas las realidades Grandes e importantes Han tenido un comienzo pequeño Con un crecimiento constante Pablo, aunque ve que su vida Se va desmoronando Conserva la confianza Porque camina a la luz de la fe También nosotros En estas horas oscuras En que nos toca vivir No debemos desanimarnos Por lo que vemos Sino confiar en lo que la fe nos promete Que la celebración de la Eucaristía Nos dé las energías Que necesitamos para seguir impulsando La construcción del reino Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones